No, no te preocupes por mí, aquí no lo sirve, como cuando estabas tú, sí, es cierto que no hay calor, ni la casa y el dolor, de tu cuerpo, sí, todo el día, y ahora fuente se llegó, el canario ya murió, pero aquí no me va, oh, no te preocupes por mí, aquí no lo sirve, como cuando estás tú, El cielo de Rosalía no habló El amor de mi sabor Nunca vas a correr Todavía me preguntan por su padre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera que me hiciera mucho mal Y mi tarde te regrese Pero aquí no hay novedad No, no, no Solo te empleo a tu beso Y a ti no lo sigo Como cuando estás tú Te verás que no lo sigo Los cuadros cuentan de las paredes Como tú los guardaste Tus sandalias están en su vida Y hasta tu patada de baños Y en orden a tu suceso Ahora, lo único que ha cambiado es el espíritu Cada vez que lo vi No me reflejo Una altura con profunda sombra Los álombros que empiezan a las más adiós Pero lo nuestro que no va a veces A la vez es 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 a la vez Y por aquí no hay novedad La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días